Hay sellas fugaces cada viernes Tus labios son mi, mi deseo Hay sellas fugaces cada jueves Yo quiero perderme en tu sedelidez Lo único que busco es amarte Yo no quiero ser tu amigo Dime por qué o por qué No puedo probar tus labios carmesí Carmesí La amistad no es para mí No es para mí Hay sellas fugaces cada viernes Tus labios son mi, mi deseo Hay sellas fugaces cada jueves Yo quiero perderme en tu sedelidez Lo único que busco es amarte Yo no quiero ser tu amigo Dime por qué o por qué no puedo probar tus labios Carmesí, carmesí La amistad no es para mí No es para mí Hay sellas fugaces cada viernes Hay sellas fugaces cada viernes Tus labios son mi, mi deseo Hay sellas fugaces cada jueves Yo quiero perderme en tu sedelidez Yo quiero perderme en tu sedelidez Yo quiero perderme en tu sedelidez Naram, 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 naram Tus labios son mi, mi deseo Naram, 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 naram Yo quiero perderme en tu sedelidez Naram, naram, naram